Por la cantidad de demanda, en los próximos días nosotros recibimos la tercera edición del libro porque ya no había más ejemplares, así que nosotros estamos haciendo las preventas ahora que ya estamos agotando los últimos ejemplares que nos van a llegar. Bien, bueno, en Buenos Aires ha sido un boom, ¿no? Y este libro aparece en esta época donde la industria editorial está viviendo un momento complicado. Sí, 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 la verdad que fue un... lo lanzó ahora el libro, el libro se llama Sinceramente, lo presento y lo escribe Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que, bueno, este es un año electoral en el cual ella lo lanzó y, bueno, la verdad que ha sido un furor y el libro está agotadísimo, agotadísimo. Se habla de que no hay precedentes, ¿no? De que un libro tenga tanta demanda. No, 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 no hubo tanto, tanta demanda. Creo que el último libro que tuvo mucha demanda fue Harry Potter, su última edición y ahora este libro. Bien, ¿el libro de qué trata más o menos? Y el libro trata de... en realidad ella habla de todo lo que pasó durante su presidencia, habla de los presidentes actuales y de los anteriores también. La verdad que es un libro que lo habla ella en primera persona, así que por eso es que tanto... hay muchas expectativas por la llegada del ejemplar. ¿Cómo funcionan las preventas aquí? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora en Cúspide es, este, las preventas funcionan dejándolo pagado al libro, tienen que venir a reservarlo, si el cliente viene a reservar el ejemplar y una vez que llega directamente lo entregamos. ¿Por qué? Porque no vamos a exhibirlo como los demás ejemplares, sino que directamente apenas llegue el libro se lo entrega al cliente, ¿sí? Por ser... por, de hecho, por la demanda que hay del libro. Así que, bueno, estamos en eso, ya nos quedan, no sé, creo que nos deben quedar cinco ejemplares para no mentirte. La gente interesada... Sí, la gente interesada se tiene que llegar a reservar el ejemplar, lo deja pagado y, bueno, después lo retira, la verdad que sí. Gracias.